Voy a buscar otro plan O sea, estoy estresando Con este maldito santuario No, me muero Me muero yo misma, yuhu Me muero yo misma porque Este santuario Está mal hecho De verdad, para mí De verdad, yo prefiero un montón Estas de Lego Batman Eh, no, no, no Oh, Dios Y esa bola se cae A ver Vengan acá, eh Que me estoy estresando Con ustedes Aléjate de ello Au Ok, ole, ole Esta bola ya, ole Por fin Dios mío Por fin, maldita bola Malditas bolas ¿Qué es tú? Voy a comer Pero casi todo La verdad ¿Y ahora qué? Si me tiene que abrir esto No puede ser No entiendo nada No entiendo nada De verdad Con este maldito santuario Se me tiene que abrir esto, eh Pero no se me abre No se me abre El maldito santuario No sé ¿Puedo utilizar el imán? No puedo O tengo que usar uno de estos A ver Déjame ver otra cosa Sí, pero tengo que utilizarlo De otra manera O sea Espérenme tantito A ver Eh, eh Cuidado con la bola A ver si así Ah, ya entendí Que tengo placer Más o menos Yo, en serio Las bolas esas Ya estoy Pero hasta El límite ya De estas Malditas bolas Si se me tiene que activar eso Pero No entiendo ni que eso No va a salir de este santuario Porque no entiendo nada Y voy a dejar el capítulo por aquí Yo creo Sí, yo creo O sea, este santuario Está mal hecho De verdad Es horrible En fin Vamos a dejarlo por aquí Porque estoy Pero vamos Y no quiero que me vean así Y el próximo día Ya saben Lunes y miércoles Es Zelda Ya saben Así que bueno Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós